Bueno, así como dijo Pedro, estamos en presencia de dos loteos, los que estamos anunciando hoy, que están ubicados en dos lugares diferentes de la ciudad. Uno lo llamamos el loteo Los Hornos, precisamente porque tiene relación con la actividad que se desarrollaba en ese sector de la ciudad. Y el otro, el loteo de los eucaliptus, porque en el ingreso al mismo hay como un portal, un bosque importante de eucaliptus que define la zona. El loteo social de los eucaliptus tiene un potencial de 200 lotes particulares para ser entregados, más un lote de espacio verde y otro de reserva fiscal. El proyecto del loteo, la faz geométrica de este proyecto, tiene que ver con el cumplimiento de las normativas respecto a los fraccionamientos en esta zona. El otro loteo, que lo denominamos Los Hornos, tiene un potencial de subdivisión de 142 parcelas, más las destinadas a espacio verde y reserva fiscal, también cumpliendo todos los aspectos de las normativas vigentes. En ambos loteos están proyectadas todas las obras de infraestructura. En el loteo de los eucaliptus ya se inició la obra de infraestructura de la red eléctrica y de la red de agua, y se va a proseguir con la apertura de calles y enripeado. Bueno, en el tiempo, en lo que se viene de ahora en más, a partir de la inscripción y sorteo y demás, se van a ejecutar todas las obras de infraestructura. Lo que diferencia uno y otro loteo son los plazos de entrega de los lotes. Que el loteo de los eucaliptus está enmarcado en una ordenanza que permite la entrega de los lotes con una infraestructura básica, dando respuesta a la emergencia habitacional, de agua, electricidad y apertura y enripeado de calles, y el loteo de los hornos se va a entregar cuando estén todos los servicios ejecutados. Aquellos vecinos que se deseen inscribir, vamos a utilizar una mecánica similar a la que ustedes recuerdan cuando tuvimos que sortear e inscribir las viviendas de techo digno. Bueno, básicamente es hacer accesible, de alguna manera, el registro, teniendo en cuenta que aquellos que tengan ya un legajo en trámite o una inscripción en la dirección de tierras, van a tener que actualizar su información para poder participar como aspirante y aquellas nuevas inscripciones van a tener que tomar en cuenta con los mismos requisitos de cada uno de los dos loteos. La inscripción va a estar disponible a partir del día 2 de mayo y durante todo el mes. Es un formulario muy simple, el cual pueden acceder desde cualquier computadora, desde cualquier teléfono, permitiendo de alguna manera que la demanda que hoy tenemos en la ciudad de Viedma tenga rápido acceso y podamos de alguna manera preparar el mecanismo de entrega y de sorteo, fundamentalmente, que va a ser seguramente una vez finalizado este proceso durante el mes de junio. Recordar que la idea y el concepto de la política municipal de tierras tiene que ver con la primer vivienda o el primer terreno, por eso es muy importante que nosotros hagamos el control de aquellos que tienen alguna solución habitacional, tanto pública o privada, no puedan acceder a esta inscripción. Vamos a ser muy estrictos en el control de estos requisitos porque la política que ha llevado a este municipio generalmente es de atender no solamente a los sectores vulnerables, sino en este caso en particular con estos dos nuevos loteos a sectores, como dijo Pedro, tal vez que tienen un ingreso y que van a colaborar con ese ingreso, de alguna manera a inyectar los fondos necesarios al Fondo de Desarrollo Habitacional que de alguna manera colabora solidariamente con aquellos sectores que no pueden acceder a su primer lote.